Música Bienvenidos a estas conversaciones con ingenieras que cambian el mundo y hoy tenemos con nosotros a Carolina Piña, que es ingeniera en edificación y además profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenida, Carolina. Y te queremos preguntar, en tu trayectoria personal, que es ya extensa, porque ya has más de 10 años en la universidad, ¿qué percepción has tenido del papel de la mujer en la universidad? ¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿Hay algún tipo de trato diferente? ¿O lo has sentido en tus propias carnes? Bueno, yo creo que nunca hemos estado en igualdad de condiciones, pues yo creo que siempre lo hemos tenido más, lo tenemos más difícil, lo tenemos más difícil en la vida personal, tiene que haber unas mayores motivaciones para que todos estemos al mismo nivel. Igualdad no es todos igual, sino que lo que tiene que ser es justo y para que sea justo hay que ayudar al que más lo necesita, en este caso somos las mujeres, ya que en la vida personal siempre, por tradición, hemos tenido más carga y aunque esto va cambiando siempre nos ha lastrado a la hora de ir aumentando en la carrera profesional, en este caso en la universidad. Además, yo creo que nos han faltado referentes, eso siempre motiva a la mujer. O sea, nos estás diciendo que de alguna forma esa discriminación positiva, no lo que está haciendo no es cambiar la igualdad de oportunidades, como algunos dicen, sino re-equiparando esa igualdad de oportunidades. Sí, 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 yo creo que es necesario re-equiparar esa igualdad de oportunidades, sino es imposible que lleguemos a estar en condiciones de igualdad. Y ahora has visto ya todo tu baje, además has tenido baje internacional, has tenido unos meses en Polonia, ¿has notado alguna diferencia, por ejemplo, entre Polonia, un país de una tradición bastante distinta a la española y a la española en el trato a la mujer? Sí, en este caso sabemos cómo está Polonia políticamente ahora y su sociedad es una sociedad más tradicional y todavía el estampeo que el trato a la mujer es bastante más discriminatorio que en España. Allí se ven en nosotros como un espejo en el que mirarse para ir avanzando ellas en sus derechos. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de alguna actitud, alguna anécdota que te haya sucedido de este trato, digamos, un poco distinto, por ser mujer, en el que dices esto seguro que en hombre no se lo hubieran hecho? En Polonia o aquí nos dan un poco lo mismo. O sea, siempre hay trato, o sea, ¿dices profesionalmente o dices en la vida? Sí, en el ámbito universitario, de la ciencia, de la investigación, de un congreso, a lo mejor el congreso le ha dicho, uy, qué maja has estado, qué guapa has estado en la presentación, en vez de decirte qué presentación más brillante has hecho. Sí, eso siempre te hacen algún tipo de comentario y no llevo algo. Estoy aquí porque tengo la misma valía profesional que tú, porque a mí no me tienen que hacer un piropo de personal. A mí no me han hecho esos piropos. No me han hecho eso, que no me lo merezco. No, o sea, que son pequeñas. Siempre hay pequeños detalles y hay lo que yo llamo en la vida diaria cosas que son cosas como imperceptibles, pero que están ahí, y son como micromachismos, ¿no? Que si vamos tú y yo y nos pedimos una Coca-Cola o una cerveza, te van a poner la cerveza a ti sin preguntar y en vez de amela. Son muchas pequeñas cosas que tenemos que ir, que aunque parezcan cosas que no tienen importancia, al final todo eso hace una concepción, sobre todo los niños, hacen una idea en el cerebro de cómo deben ser o de cómo deben comportarse y yo creo que todo eso lo tenemos que cambiar. Y desde tu experiencia, imagínate que te damos una enorme cantidad de poder político ¿qué podríamos hacer para incentivar las vocaciones hacia la ingeniería que están bajando globalmente y especialmente entre las chicas? Lo cual es muy preocupante. Sí, pues habría, hombre, muy importante las políticas de igualdad, todo lo que es la visibilización de la mujer en la ciencia. Aquí he entrado a una escuela de caminos y he visto el panel de ingenieros ilustres y no hay ninguna. Yo no creo que no haya ningún referente femenino en la ingeniería de caminos, igual que en la ingeniería de la educación o en la física en otros campos. Creo que es deber del político incertivar las políticas de igualdad, de visibilización de la mujer, de que todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades intelectuales y podemos, por lo tanto, tener los mismos logros. Y viendo referentes, yo creo que siempre que se visibilizan los referentes para mostrar esto, anima a las niñas a ver, pues yo también puedo hacer esto, a mí esto me gusta y por qué no, yo no tengo que hacer enfermería, no hay carreras tradicionales ni de mujeres ni de hombres, ni para una cosa ni para otra. Pues muchísimas gracias Carolina por ser un referente para todas estas jóvenes que están tratando de abrirse campo, abrirse un camino en un campo que muchas veces no está bien visto, pero que tienen esas ganas y tienen interés. No os rindáis y uníos a nuestro reto de cambiar el mundo para hacerlo mejor a través de la ciencia y la ingeniería. Gracias.